¿Eh? ¿Qué dices? ¿Que te estamos sacando poco este año? Ya, es verdad. Se lo tengo dicho a los guionistas, pero son idiotas. Son de Yolanda. ¿Cómo? El mejor, el mejor presidente. Eres el mejor. Felipe, una mierda a tu lado. No te preocupes, Pedro. Te sacaremos más. Te lo mereces. ¿Que he desayunado? Pues mira, te comento. Dos huevos, un trozo de... Que le quites la tapa, que no estás grabando nada. Sesión descontrol. ¿Qué pasa, País? Buenas noches. Es miércoles 14 de septiembre. Esto es hora 20 y pico. Yo soy Héctor de Miguel. Y os anuncio que por fin han vuelto las sesiones de control. con... Hay guau, que bobo impossible a la mesa. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Al congreso! Ahí está. Las sesiones de control del gobierno más progresista de la historia. Y esta vez, de verdad, porque mirad, mirad cómo está el Che Pretty. Hay que proteger las rentas de la clase media trabajadora de este país. Y por otro lado, señoría, hay que hablar de un reparto justo de los efectos económicos y sociales de la guerra en nuestro país. Y ayer ustedes no es que voten que no, señorías, es que ustedes votan que no hasta incluso el que esta Cámara debata sobre que las grandes entidades financieras y las grandes corporaciones energéticas tengan un gravamen sobre los beneficios extraordinarios cuando ellos están beneficiando de esta situación tan crítica que está atravesando la clase media trabajadora de nuestro país. Con lo cual, señoría, si ayer quedó algo claro, es que el programa electoral del Partido Popular es el programa de las grandes energéticas de este país. Claro que sí, pretty, cómo me pones de hot. Cuando se aproximan las elecciones, cuando ves problemas y sacas tu lado rojo y te cuelgas la P de pu... Esto lo dice el clítoris, ¿eh? De progresista, malpensados. Eso sí, como sigas metiéndote con las energéticas, vas a dejar sin plan B a la mitad del PSOE. O sin plan de pensiones. Chiste, humor, creatividad. Pero es broma, no te preocupes. Ya nos encargamos aquí de hacerle promo a Iberdrola en la cadena SER. Hola, Grupo Prisa. Por su parte, el PP, después de votar ayer junto con... En contra de los impuestos a las energéticas, a la banca y a todo lo que no sea un pobre... En Madrid hay 3 millones de pobres. Pues, ¿por dónde estarán? Ha sacado lo único que tiene a mano para defenderse en el Congreso. Aunque no me queda claro si se ha defendido o se ha hecho un Carmen Calvo. Esto es lo que ha dicho hoy Cuca Camorra. La gente, los españoles, viven con estupor cómo se ha convertido en una guerra diaria los ataques y las descalificaciones entre los propios miembros del gobierno, del PSOE y de Podemos. Ya sea un día por el tope de los precios de la cesta de la compra o por la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. Bravo Camorra, muy bien ahí. Tú confúndeles. Gran estrategia política. Si no saben de lo que estás hablando, no te pueden responder. O sí, porque Pedro tiene armas para todes. Señora Gamarra, de verdad, no sé por qué me riñe. No sé por qué me riñe. Hace un batiburrillo, saca hasta la cumbre de la OTAN, señoría. A Priti solo le puedo reñir yo cuando se porta mal sin que yo se lo pida. ¡Uh, Pedro! Priti, vente aquí, vente a vernos ahora, veinte y pico, Priti, que te estamos esperando. Ya no sabemos cómo decírtelo, Priti. ¿Quieres que vaya yo a Moncloa? Pues yo a Moncloa. Pues yo a Moncloa. Y te hacemos una entrevista que lo flipas. ¿Qué entrevista? Un public reportaje te hacemos. ¿Ves la de ayer en Televisión Española, Confortes? Una mierda comparado con el masaje que te iba a hacer yo, Priti. En los piececitos esos que tienes de orco. Seguimos. Pero ojo, tampoco comparemos todavía a Priti con, ¿qué te digo yo? Julio Anguita, porque el PSOE también votó ayer junto con PP y con Vox para alizar las comisiones de investigación de las muertes en la valla de Melilla, por la actuación policial, o las colacas policiales relacionadas con los audios de Villarejo. Que al final, solo somos de izquierdas, pues un rato, para la fotito, para el vídeo, encarándonos con Feijóo. Además, cuando nosotros le damos una hostia a ellos, ellos sufren de cojones. ¿Eh? ¿Pedro? Que se note. Cuando me enfado con él, le llamo Pedro, en vez de Priti. Ahí le doy donde duele. Como cuando me enfado con Bea Polo, que le digo, Beatriz. Hola. El Partido Socialista ha argumentado que su voto en contra es porque el asunto de las cloacas policiales ya se está investigando en la comisión de la Kitchin, que tampoco es que vaya viento en popa esa, y que el ministro Marlaska y los pegamoides va a dar explicaciones sobre lo de Melilla la semana que viene. Aunque no sé qué va a aportar más allá de lo que dijo su jefe en su momento. Porque, insisto, ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado, y en este caso yo creo que bien resuelto. En fin, todos intuimos que las explicaciones que va a dar en el Congreso sobre este tema, pues van a consistir en echar balones fuera. Bueno, más que balones, pelotas. Pelotas, concretamente de goma. Y fíjate... ¿Y la casualidad? Al mismo tiempo que se debate en el Congreso sobre la prohibición de las pelotas de goma, el Ministerio del Interior, por si acaso, ha comprado 60.000. Que igual estamos siendo mal pensados, y a lo mejor no son las pelotas esas de goma que te dejan tuerto. A lo mejor son para la piscina, son de las que pone en Ibea. Voy a ver, en la noticia, a ver qué dice. Eh, no. Son de las que se disparan, efectivamente. Qué raro, ¿no? Pero si está Priti en su etapa súper roja. ¿Para qué querrá comprar pelotas de esas que sirven para disolver huelgas de trabajadores? Pregúntele al Partido Socialista. O a lo mejor son para proteger a la clase media trabajadora del ataque de las grandes empresas energéticas. Seguro que es para eso. El uso de estas bolas supone uno de los principales obstáculos en las negociaciones para reformar la ley Mordaza. Esa ley que Priti iba a quitar el primer día. El primer día nada más llegar, la ley Mordaza. Esa que igual, pues, después, por lo que sea, se le está haciendo bola. Dios. Yo sí que voy a hacer la reforma a vosotros. En la puta cabeza, Marlaska. Mándame una caja de bolas de esas aquí. Nos pegan. Si seguimos sin derogación ni negociación, la estrategia del PSOE con la ley Mordaza solo deja un camino abierto. Golpearnos en la cabeza con las pelotas de goma hasta que olvidemos la promesa que hizo en campaña. La ley Mordaza. Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Y si te parece que somos muy pesados con este tema o que ponemos mucho este vídeo, no te preocupes porque en breve ya no podrás ni escribir en internet, así que... La ley Mordaza. Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Claro que sí, Pedro. Y lo de la taza esta es café. ¡Ah! ¡Bruh! ¡Ugh! ¡Morraska! Isabel on Tour. Miles de personas intentan ver el féretro de Isabel II. Hasta 35 horas de cola. Poco me parece. El viaje de fin de curso más contemplado de la historia. Esto pues no lo supera ni Rosalía. Los fans de Isabel II están absolutamente on fire. Estas colas no las hemos visto ni para comprar el nuevo iPhone. Aunque de estas no van a sacar un modelo nuevo cada año. También hay colas en otras zonas de la Commonwealth. En Australia se está llenando, por ejemplo, de koalas que la quieren abrazar. Y un dato curioso es que el féretro de Isabel II está hecho de plomo. De plomo, para protegerla. Básicamente por si alguien quiere ir y rematarla. Carlos III, por ejemplo. El féretro lo encargó ella misma y se fabricó hace ya 30 años, en los 90. ¿Y por qué plomo? Pues porque es el material más resistente. Permite mantener durante mucho más tiempo el cuerpo. Mucho más que el ácido hialurónico. 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 San-sins-ho. San-sins-ho. ¿El plomo? Esto puede ser muy útil en caso de que se convierta en zombi. Monarca zombi, ¿eh? Valga la redundancia. Los reyes y los zombis. Muchísimas cosas en común. Los dos viven de comerle el cerebro a la gente. Al final acabas pensando, pues yo que sé, que te trajeron la democracia. Que pararon un golpe de Estado. ¿El rey estuvo implicado en el 23F? Totalmente. ¡Madre mía! El rey estaba al tanto del 23F. Acabáramos. Desde luego, menos mal que hay plataformas ahora que nos descubren las cosas. A ver si algún día alguna plataforma valiente saca un documental en el que por fin se pruebe que la infanta sí que estaba al tanto de lo que pasaba con sus cuentas bancarias. Nunca he sabido cuáles son los ingresos y los gastos. Y seguimos hablando de zombis porque Carlos III ha aprovechado para fulminar a la mayoría de sus empleados. Se ha quedado prácticamente solo en la Casa Real y pronto en Inglaterra. Ha intentado despedir a los perros esos, asquerosos. Pero claro, como son paticortos, están todavía recorriendo el primer pasillo. Ha despedido incluso al personal de limpieza. Esto para mí es un error. A saber ahora quién se ocupa de limpiar las moquetas esas que tienen los cerdos ingleses. Joder, que hay que ser guarro para tener una moqueta, que eso escoge toda la mierda. Dios, puto asco de país. Lleno de moqueta, coño, que vas al baño y hay moqueta. Cerdos. Que a lo mejor meas un poquito fuera. Ala, la moqueta ahí para siempre. Cien años en la moqueta. Las uñas de los pies ahí. ¡Ah, Dios! O sea, te prefiero ir descalzo en el acuópolis en agosto que caminar por una moqueta de esas de cerdos que tienen. Tanto caballo, tanta hostia. Y luego tienen moqueta. Así se pierde un imperio. Por la moqueta. Porque nuestra monarquía será lo que sea. Pero en la zarzuela moqueta no hay. Arrastrados sí que hay. Felpudos. Algunos también hay. Buenas noches. A Carlos III no le está siendo fácil lo que lleva de reinado. Ayer se enfureció muchísimo. Por ejemplo, mientras firmaba los papeles de los despidos. No como yo, que los firmo con muchísimo gusto. También es normal. El pobre no está acostumbrado a tener que escribir, ni hablar, ni tragar saliva o masturbarse solo. Tiene un señor que le masturba. ¿Cómo? Que venga el masturbador. Esta coronación le ha pillado por sorpresa, claro. ¿Cómo será la cosa? Que su propia madre se ha tirado trabajando hasta los 96 años con tal de no dejarle la corona a él. O sea, Juan Carlos a su lado parece normal. Buenas noches. Es el ejemplo perfecto de que heredar por sangre, meh, igual no es una buena idea. No molaría que fuera como antes, que cuando se moría un rey, que había guerra entre hermanos. Aunque bueno, aquí... Internacional. Hungría, un país en el que gobierna la extrema derecha, obliga a las mujeres embarazadas que quieran abortar a escuchar el latido del corazón del feto. Es decir, la extrema derecha está haciendo cosas de extrema derecha. Porque si algo es esta gente es coherente. Ya quisiéramos nosotros tener su conciencia de clase. Soy falacista. Obligarte a escuchar el latido del feto. Esto es como si te obligan a mirar fijamente tu mierda antes de hacerte una colonoscopia. Es que... Pues te doy una cosa. Yo he echado a veces cosas que les he puesto nombre y todo porque era, de verdad, era para verlas. Como gorilas chiquitines. De verdad, como gorilas. Le faltaba nada más que dos ojitos y respirar. Que le coges, cariño. Vamos, tardo a veces en tirar de la cadena porque digo, si es que me da pena. Ya os haré fotos y os las paso por el grupo. Como lo tenemos grabado nosotros, te lo pasamos. Menos mal que aquí tenemos al Ministerio de Igualdad de Irene Montero que ahora ha sacado una nueva ley por la que obligan a todas las empresas de más de 30 empleados a tener una habitación para abortar. Aquí la gestiono yo. ¿Aborto? Sí. Al fondo, una percha por persona. Gracias. ¿Aborto? Sí. Al fondo, una percha por persona. ¿Aborto? Sí. Al fondo, una percha por persona. ¿Aborto? No, no, yo no. Yo quiero tener tantos hijos como quiera mi marido, claro. Ah, pues... Es aquí, ¿no? Sí, una percha por persona, sí. Eh... ¿Para tú? ¿Qué pasa? No, no, pasa, pasa. No quiero los libros en el Ministerio. Paso, paso. Sociedad. El Tribunal Supremo condena a 30 años a un ex cura que abusó de menores... ¡Ay, qué sorpresa otra vez! A ver si alguna plataforma hace un documental de curas que... Bueno. El hombre llegó a justificarse aludiendo que eran meros juegos. ¡Para los niños! El propio Supremo ha tenido que corregir al ex sacerdote explicándole que tocar los genitales a un menor para que le echara huevos al curso no se entiende como técnica educativa. Esto no es un chiste, ¿no? Esto es verdad. Vale, es que lo aclaramos por si... Bueno, igual en vez de pederasta, mal interpretado el método Montessori, yo que sé. Claro, cariño. En fin, otro caso aislado más de pederastia en la Iglesia Católica de los 200... Millones menos dos. A mí no, ¿eh? A mí no, yo fui a la pública. Y 2001 este año. Y esto sin contar todavía con la temporada alta de esta gente, la vuelta al cole. Y yo creo que hasta aquí era 20 y pico, ¿no? Porque para ser miércoles 14 de septiembre, pues ya estaría. Así que buenas noches, hermanos, colegas. Y recordad, los miércoles se salen.